¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ay no! ¿Cómo están? Vamos a ver. Buenos días a los niños, ¿cómo están? ¡Muy bien! Los papás nos van a decir cómo están. Son los niños. Ajá. Vamos a ver, niños. Ahorita vamos a ver. Hoy no son niños, son los papás. A ver. Buenos días a los niños, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Eso! Esto es un saludo de amistad. ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer?